Música Cuando sale el sol es emocionante porque hace vibrar el alma, la esencia de cada uno del hombre. Porque nos sentimos que existimos, que caminamos. A medida que fue saliendo el sol empecé a ver la luz y tengo el sentimiento de que está todo bien, que hay que seguir caminando y que lo que tenemos que asegurar es estar todos juntos. Música 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 Música